Música 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 Então para o PDB 1 e o PDB M, com dois instrumentos que vem junto, a orientar o plano, a ação do governo na área que faz o movimento urbano e rural, exige uma série de leituras que a gente chama. A partir del primer momento que a gente fue convidado para participar de la reunión, de la primera reunión del Projeto Integrar a Feira, nos achei muy interesante y muy importante. Es porque el plan director del municipio da una vida nueva al municipio y da y mejora las vidas de las personas que viven en su municipio. Es un proyecto futuro. Ya está teniendo una interacción con la población. El plan de este hace 10 años. Porque va a atender obviamente a necesidades y los anseños de la propia comunidad. Realmente una visión de futuro para una ciudad más moderna y con las leyes más adecuadas a su desarrollo económico. Con políticas públicas para mejorar el crecimiento de la ciudad. Y claro, una ciudad no se desarrolló economicamente si no tiene sus aspectos también sociales bien atendidos. El plan de este hace 10 años. El plan de este hace 10 años. El plan de este hace 10 años. Por eso a gente está consultando. Hoy a gente está consciente que nosotros tenemos que acompañar, cobrar con el prefeito, cobrar con el vereador. Y este proyecto tiene esta visión de que todos participen de lo que ocurre en la ciudad. Que todos participen de la governabilidad, de esta governanza. Porque cada uno conoce el local donde está. Y cada uno va a dar opinión y decir lo que se siente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!